Música Hoy va a ser un día muy 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 largo Tenemos ahorita una cita de trabajo Donde vamos a hacer unas grabaciones Y fotografías Para una sesión de una empresa Que hace arreglos Y ahorita tienen como un taller en donde van a enseñar A hacer ciertos tipos de arreglos Va a estar muy divertido Pero eso no es lo que me interesa porque Hoy a las 12.30 AM O sea hasta el viernes En la madrugada Vamos a ver el estreno de Joker Ibarra y Memito y Daniel Y ya andamos locos por ver esta película Solamente que Daniel no nos va a poder acompañar Porque él va a ir con su esposa Mi esposa no quisiera ver la película Entonces vamos a ir Memito y Ibarra y yo Va a estar chingón Va a estar muy chingón Buenos días perro ¿Cómo andas? ¿Cómo dormiste? Bien, bien Un poquito pero bien Sí, andamos igual Me voy a llevar la Helium Este con su monitor Voy a llevar Voy a llevar El grip Este va a ver como lo ponemos aquí para que amplia esta ya Nos vamos a llevar también El nuevo Shoulder Rig de Red Nos vamos a llevar el zumo para el audio Y de los lentes vamos a ver cual me llevo Nos llevamos Sí, nos vamos a tener que llevar toda esta cajota Ok perros Ya llegamos a la locación Es todo lo de la florería Están chingonas Entonces ahorita ya en unos 15-20 minutos va a empezar el shooting Vamos a estar grabando con la red Y fotografías Nos va a quedar perrón Y la clienta va a estar muy contenta ¿Qué es lo que yo voy a estar utilizando? Voy a estar grabando con la red Voy a estar grabando con el 25 milímetros Y con el 100 milímetros Se los enseño Es la Helium 8K Micrófono Y el 25 milímetros Y el 100 milímetros solamente está en su caja Daniel, provechito cuñado Muchas gracias ¿Qué estás usando? Yo aquí traigo la Canon, la 6DM Que me encanta Con un lente 24-70 Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya estás listo perro? Te ves muy madreado No me dormí nada Ni yo cabrón Mis hijas no me dejaron Yo necesito comer algo para poder despertar Nos hizo hasta café el memito La película empieza hasta las 12.30 Entonces para poder aguantar Salud memito Está bueno, sí me gustó Ya llegamos aquí al cine Vamos a ver el estreno de Joker La película más esperada de Ibarra No más de todo el mundo Sí, la verdad sí Yo también estoy muy esperado Muy desesperado por ver esta película El único detalle es que Ibarra Me acaba de comentar algo que La verdad Bajo el 50% de mi emoción Es de que estaban comentando Que El personaje ya como Joker Solo sale máximo 10 minutos Al final de la película Y eso sí me castró Pero eso no sabemos Porque apenas la vamos a ir a ver Si es un spoiler Ya se la sabré Si es un spoiler Ya diremos Spoiler, spoiler Antes de decirle este ¿No? Pero bueno Vamos a ir a comer algo Y ver la película Y al final Vamos a ver nuestras opiniones ¿Qué calificación le vas a dar al Joker Y no la has visto? No, pues no puedo, güey Bueno, ¿qué crees que sea? Un 9, güey ¿Un 9? ¿Tu nuevo? Un 8 Yo le pensaba dar un 9 Nada más del hype Pero después de lo que me platicaron Sí, a huevo Pero bueno Hay que ver Ya va a empezar Ya va a empezar Ya salimos ¿Qué opinaste? Es una excelente película La verdad es que la ocasión de Joaquín Phoenix Sí es de 10 Pero por mucho Pero a mí lo único que podría decir Que no me gustó Es como que Está muy forzando El de que Todo le tiene que pasar a él Y hay un momento Que fue lo que Como que te mete en la película Que empiezas a empatizar con él Y ahí es donde ya La película se cerrara ¿Sabes? Como que no Y es una tras otra Y pues bueno Supongo que Eso es lo que quieren hacer ¿No? Pero sí es como Ya, ¿cómo le va a pasar? ¿Le das? 9.9 No, sí le doy el 10 Es que sí, sí, sí Me amo Sí le doy el 10 Memo A mí me gustó mucho la película Le doy un 9 Porque sí siento que se me hizo un poco lenta Como la mitad Como dijo Ibarra Ya era nomás como Le encaja mi cuchillo Y era más como morbo Pero No sé Siento que se pudo haber llamado Don Juan Y ya Y no era nada que ver Es mi punto Ok Mi punto era exactamente eso Ok Ese fue mi punto Salimos Y preguntaron ¿Qué tal? Yo le dije Como película Es de 10 Es una película impresionante El look Los colores No mames La actuación de todos Impresionante Pero como Joker No me gustó ¿Sabes? O sea siento que Todo iba muy bien Hasta el final De que ya se transforma en el Joker O ya se agarra la persona de Joker Al final No me gustó como es Este Joaquín Phoenix De Joker ¿Sabes? Es que a mí Lo que no Sigue siendo El mejor Joker para mí Este Es Kid Legend Kid Legend Y no quería salir diciendo eso Lo que me gusta de De Joaquín Phoenix Bueno De este Joker en específico Es que O sea un Joker no tiene como una historia definida ¿Sabes? Se vuelve Joker por Un chingo de razones Y en los cómics es Por un chingo de razones Y creo que la razón más como Apegada a la realidad Es la de Joaquín Phoenix Sí totalmente O sea si existe un Joker Es esta Es esta la manera No es caer en el ácido No es el ¿Sabes? O sea Es esta Es esta Por eso yo sí pienso que esta es La manera más real De mi interpretación de Joker Claro pues es de Sí es de gustos Es de gustos Pero de otras maneras Tiene que ver la película Vale la pena al 100% Nos vemos mañana perros